¿Qué tal? Yo soy Sergio Molina, soy de Ciudad Juárez. Nací, crecí en esta ciudad, trabajo en la industria maquiladora, trabajo en el área de recursos humanos. Siendo de Ciudad Juárez y trabajando en el área en la que me desempeño, uno se da cuenta de muchas cosas a diario. Se da cuenta de las personas, de cómo es la vida de las personas, de qué está pasando en nuestros alrededores. Les puedo decir, como es bien sabido, que Ciudad Juárez es una ciudad muy golpeada, es una ciudad donde hemos estado batallando, es una ciudad en la que están pasando muchas cosas, cosas buenas, cosas malas. Yo no estoy aquí para hablarles de lo malo, yo estoy aquí para hablarles de lo bueno, de lo que veo todos los días, de lo que veo a diario, en el trabajo, en mi casa, en mi escuela, en las calles. La gente de Ciudad Juárez históricamente siempre ha sido luchona, siempre ha sido trabajadora. La gente que decide establecerse aquí, que viene y nos visita a otras partes del país, que viene y migra a esta ciudad, es gente que viene con ganas de echarle los kilos, de esforzarse. Desafortunadamente han pasado cosas y estamos en una situación que todo el mundo conoce, más aquí en Ciudad Juárez la vida continúa, se puede ver el auge, se puede ver el día a día, se puede ver el caminar diario, la gente se levanta temprano, se visten, manejan sus carros, toman el transporte, toman el camión, van a trabajar. Todos los días están viendo por su familia, están viendo por sí mismos, están viendo cómo hacerle para tener algo mejor. El miedo se puede percibir, es un poco lo que vimos a diario, es un poco la paranoia de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, pero en Juárez seguimos. En Ciudad Juárez vivimos aproximadamente un millón y medio de personas, muchos somos de aquí, tenemos gente del interior del país, de Chihuahua, de Guanajuato, de Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca, Durango, Zacatecas, de todo el país, tenemos gente de Centroamérica, hay muchísima gente, la migración continúa, ¿ok? Lo que existe en Ciudad Juárez, lo que es el corazón de esta ciudad, es la gente de la ciudad, somos los que aquí vivimos, somos los que aquí estamos a diario. El trabajo, el esfuerzo, la hospitalidad, la amabilidad de la gente de aquí, no ha sido golpeada, esa permanece, la unión con toda la gente, con todos los que aquí vivimos, continúa. Amigos, paisanos, amigos de otros países, yo los quiero invitar a que vengan a Juárez, que visiten Juárez, se les va a tratar bien, se les va a tratar como se merecen, a los inversionistas les quisiera pedir que no les saquen, aquí hay buena mano de obra, hay mano de obra muy capacitada, la ubicación geográfica es excelente, y aquí estamos hechos para trabajar, y aquí vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho por mucho tiempo. Soy amigo de Tour 21, soy amigo de todos ustedes, los invito a que nos visiten en Ciudad Juárez, porque yo soy Juárez, yo soy Chihuahua, yo soy México. Gracias.